Música Hay alerta que ya viene, algo está por suceder En todo y todo el mundo entero ya he empezado a recorrer No hay moto, tampoco hay un carro, mucho menos un avión No es una nave espacial, te verás que esto sí es mejor Si tú quieres hoy saberlo yo te lo voy a contar Despacito a despacito te lo voy a relatar Nada más y nada menos que la espalda de Giovan Agarra la espalda, pelea la batalla Hoy no tengas miedo que el conquisto no pierde tu gana Agarra la espalda, pelea la batalla Hoy no tengas miedo que el conquisto no pierde tu gana Música Pastor, Junior, Bocour y la radio 94.3 FM Uniendo el cielo con la tierra Música Que sabrosura, José Briseño, adorando al creador Música 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 Las señales están cumplidas, esto no debía de armar Años hasta los profetas, esto se escuchó anunciar Por ejemplo en Isaías o allá en el monte Morián Abran su sacrificio, ahí habla con claridad Lo que hoy estamos viviendo tú te debes preocupar Y si tú estás descarriado yo te invito a reconciliar Porque pa' mañana es tarde, no te vayas a lamentar Porque pa' mañana es tarde, no te vayas a lamentar Agarra la espalda, pelea la batalla Hoy no tengas miedo que el conquisto no pierde tu gana Agarra la espalda, pelea la batalla Hoy no tengas miedo que el conquisto no pierde tu gana Música Pastora Sorani Gozándose con la espada de Jehová Música 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 Música